¿Cortázar se da la mano con Alfonsín? ¿Lope de Vega desafía a Cervantes? ¿Rosas debate con Perón? ¿Gardel le da un guiño a Piazzolla? ¿Dónde? Aquí, en TTV, www.tranquilo.tv barra TTV, el nuevo canal cultural online, donde podrás encontrar programas de historia, filosofía, arte, vidas, entrevistas, de los más variados temas. Todo en un solo lugar, cuando quieras y desde donde quieras. TTV, sin límites.